Hola soy de la banda Cryptex y los invito el 20 de junio a que vengan a la guerra de bandas las puertas se abren a las 9 y nosotros vamos a estar tocando a las 12 de la noche les dejo la pagina de youtube que es www.youtube.com-cryptexb gracias